Es increíble lo increíble Realmente siempre deja su cuarto con semen Hola pencha putita No voy a hacer tu tarea Oye como lo supis Que como lo se pues porque todos los días me pagas la perda Oye es que si no me ayudas no me ayudas Oye que por qué siempre pasa esto Sin mencionar que no te gusta beber por nada Tal vez nací para ser joto Hoy por tu propio pie Voy a darte por el porco Doraemon Eso es ya tengo una idea Su casa y el sal de esas heredos no para pisar y para esa sorpresa Ser hijo no caramos No Tarea, tarea, termina, termina, termina Acabo de sentarme en el pene Pero que lento Los huevos de pascua de San Andreas en particular Tienen la facultad de ser oscuros y muy tétricos Que apenas me voy a ir ¡Cantina! 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 ¡Muchas gracias y gracias por el agua tengo el coño de su madre! Estoy compitiendo contra un pibito Porque eres muy rápido ¡Rápido! ¡Rápido!